La ex integrante de la tira juvenil recordó el fenómeno, y habló de las charlas que mantienen sus ex integrantes. Como el fenómeno de chiquititas, el de casi ángeles sigue en la memoria de la gente. Y Rochi Garzabal, quien fue una de las protagonistas de la tira juvenil, reveló cómo hacen para seguir conectados entre los compañeros de aquel elenco. A catorce años de su comienzo, la ficción que revolucionó el mundo adolescente en TV, que agotó interminables seguidillas de funciones en teatro y que vendió miles de discos, por entonces CDS, se mantiene vigente para el público. Y cada vez que alguno de sus ex integrantes se presenta en TV, los fanáticos se enloquecen. Recién incorporada a la Academia de Showmatch en reemplazo de Julieta Nair Calvo, embarazada de tres meses, Rochi contó que con quienes lograron el éxito de la pantalla chica aún siguen en contacto, a más de una década en que compartieron el set de grabaciones. Actores, técnicos y parte del equipo de producción están comunicados por WhatsApp, el método que encontraron para seguir en línea, incluso en tiempos en que la pandemia de COVID-19 arrasó con el trabajo, para ellos. Fue en Los Ángeles de la mañana, en los mediodías del 13, que Garzabal lo contó, antes de su debut en Showmatch. Ayer dijiste con Jimena Accardi que había un chat de Casi Ángeles. Vos sabes que, cada vez que hablamos acá de Casi Ángeles con cachete Sierra o alguno que viene, se enloquecen todos. ¿Quiénes están en ese chat? ¿Cuántos son? Le preguntó Engel de Brito, conductor del programa. Uy, somos bastantes porque además del elenco hay gente de dirección y guión. ¿Cómo que somos varios? No sé, seremos unos diez. Dijo Rochi, haciendo un recuento rápido de sus integrantes. Impresionante lo que sucede en redes sociales, como la gente se engancha y se emociona. Es como una cosa muy explosiva, cerró y Garzabal, consciente del boom que supo ser la ficción y que, al día de hoy, sigue latente, a pesar de haber sufrido en su momento el acoso de una fan de la China Suárez. Gracias por ver el video.